Sí señor, al frente el 690 que es el pedalista Juan Camino y Zajar Pardo del Valle. Valle al frente, Valle por la medalla, Valle por los cuartos de final. Ahí viene el Valle Cauca, Juan Camino, Zajar Pardo del Valle del Cauca. El Valle Cauca lo tomando con tranquilidad, entra sobre el perante sin ningún problema. Mira que atrás ha tomado una luz de ventaja, llega sobre el montículo. Va a aparecer sobre el último perante, 690 cuartos de final y pasa a la línea de meta. Juan Camino y Zajar Pardo, también le hemos conocido ya desde hace bastantes válidas. Uy, pero qué totazo el de aquí, ¿eh? Cuatro corredores, se fue la mitad de la competencia en esta caída espectacular. Ah, en la propia rampa se cayó. De las mangas que hemos transmitido a través de Claro Sports este fin de semana, es la primera vez que observamos esa caída en el propio partidor. En esta carrera ganó Juan Camino y Zajar del Valle, segundo lugar para José Alejandro Tobón de Andioquia y tercero Mateo Bedoya Prieto del Valle del Cauca. Cuarto de final experto, 16 años, ya están en competencia y viene al frente el 124, Somo en Zuleta Vasco de Andioquia. El antioqueño al frente, segundo era el kirchiano Kevin Alberto Castaño, pero el antioqueño es el hombre que toma la ventaja. Está apareciendo, haciendo rueda libre. entra sobre el peralte, sin ningún problema va a ganar, mirando hacia atrás, tomando aire, no tiene problema, el de Antioquia al 124 y pasa la meta, Somo en Zuleta. Vasco de Antioquia. Es ir a hacer cuando ha podido para más.